Es para hacer una recomendación Es para pedirle a la coordinación y pedirle a que la Asamblea me apoye en esto que en cada documento que se saque figure la necesidad de tener aborto legal y seguro Esto puede ser tomado a lo mejor como una consigna de las que hablaba Ricardo recién Yo creo que no, que es algo que no debería negociarse como no es una consigna pedir que haya vacunas o que haya educación sexual Ustedes saben que ahora este tema del aborto que no está instalada la discusión en la sociedad eso es lo importante y a eso tenemos que apuntar Pero están las policiales todo el tiempo Están las policiales, no solo en Página 12 Están en Clarín, están en La Nación Hace dos semanas fueron a una clínica y llevaron presas a las tres pacientes a los médicos que estaban atendiendo y hay gente sobre la que pesa la posibilidad de ir en cana entre 5 y 20 años Yo creo que si una de esas mujeres eso hubiera sido una hija nuestra una hermana, una amiga, una paciente una compañera de trabajo estaríamos acá todos en primera fila planteando eso como urgencia Y bueno, pido como muchas veces nos olvidamos Yo creo que esto tiene que ir escrito dentro de lo cultural que hablaba mucho hoy y el tema de salud que hablaba el compañero cuyo apellido con nombre no conozco Que no nos olvidemos y no se falta lo mejor que las asambleas lo traten siempre que sea una petición de principio que estén talados Esto no es una cuestión de si Cristina quiere o no quiere o si tiene compromisos con el pueblo El compromiso es nuestro Eso Muchas gracias Aplausos